En esta ocasión amigos decidimos salir a una pequeña rodada con mi familia Almirador Iztacamaxitlán y al llegar Almirador amigos, ¿qué creen? resultó que era la feria del pueblo pues así que decidimos disfrutar de la feria y ver que nos encontrábamos acompáñenos amigos a disfrutar un ratito de esta pequeña feria al llegar a las canchas amigos vimos que habían partidos de básquetbol tanto varonil como femenil decidimos con mi familia sentarnos a disfrutar un ratito a ver el partido y aquí amigos tenemos las maquinitas y los futbolitos la diversión que en las ferias nunca puede faltar esto nos trae muchos recuerdos a muchos de nosotros, ¿no es cierto? pues sigamos en nuestro camino amigos y vamos a ver que más nos encontramos aquí tenemos un puesto de papitas, la botana, los elotes, el pan de fiesta amigos y de este lado amigos del lado derecho tenemos lo que es la churrería hay una infinidad de productos que nos ofrecen, mire nada más y de este lado fíjense amigos también encontramos la juguetería tenemos el tiro al blanco con botanitas, juguetitos y seguimos caminando más churrería amigos, más churritos, plátanos fritos de este lado hay juguetes, infinidad de juguetes amigos saludos a nuestro gran amigazo del mirador y de este lado amigos tenemos los ricos y deliciosos tacos al pastor provecho a todas las personas que están consumiendo y aquí se le ocurrió a mi hija comprar juguetes amigos y pues bueno, a comprar juguetes después de adquirir los juguetes que mi hija quería pues vamos a seguir caminando por la feria ¡Vámonos! 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 ¡Saludos amigos! ¡Saludos! eso es todo amigos que puedan interactuar con nosotros y puedan seguir disfrutando de esta feria pues vamos a seguir con nuestra travesía amigos con nuestro recorrido ahora aquí en la feria de El Mirador Iztacamactitlán vamos a ver que más nos podemos encontrar por acá miren aquí hay otros ricos y deliciosos elotitos miren ya llevan su panecito aquí nuestro amigo, saludos y aquí amigos los señores se encontraban jugando rayuela muchos de ustedes conocen este juego ya que es muy divertido aquí las personas iban sumando puntos y al final el ganador se llevaba el premio en efectivo ahí se puede observar el círculo amigos en el cual deben de caer las monedas y finalmente amigos esta ronda había terminado así es que todos los participantes fueron a levantar sus monedas y el juez empezó a tomar la puntuación para la siguiente ronda amigos saludos saludos es todo amigos como nos la enseña el Rafa y aquí amigos nos acercamos un rato al show del payaso dame una paleta para esta niña que le da azúcar ya está convulsionando dale una paleta vale mija si está listo para participar ya no vas a ser feo es que hasta me espantaste ya aparecen los extraterrestres eso era los p*** borrachitos ¿cuántos años tienes? 10 y ya sale mira la música y dice yo la música todos los en el rato la música y la música la música la música la música la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!